Estamos en la Jiménez con Caracas, que yo creo que es un punto de referencia en el cual no hay pierda, no solamente en el barrio, sino también en todo Bogotá. Y bueno, entre todo el ajite, la gente, las gafas, la moda, zapatos, aquí podemos encontrar un rinconcito donde aún se guarda como esa tradición de cómo empezó Santa Inés. Les estoy hablando de las talabarterías. Señora Luz, viajemos en el tiempo y cuéntenos cómo era todo esto hace 50 años. Hace 50 años era solo rodeado de talabarterías, por la Carrera 13, por la Caracas, por la 12, todo este sector era solo talabarterías. Familias enteras trabajando el cuero. Mejor dicho, digamos que el panorama ha cambiado porque ahora hay un comercio muy variado, mejor dicho, pues en Santa Inés o San Victorino, como lo conocen muchos, ¿se encuentra de todo? Sí, señora. Pero antes se dedicaban solo al cuero. Solamente al cuero, la mayoría de eso era solo cuero aquí. Y poco a poco se ha llenado el comercio de químicos, perfumes, ropa y todo, pero todavía vemos algunas familias que conservamos todo lo de las talabarterías. El arte de trabajar el cuero, que son de hecho muy poquitas familias las que conservan como esta tradición. Sí, señora. Bueno, vamos a conocer entonces, aprender un poquito de talabarterías, ¿no? Claro, sí, señora. Más tradicional. Bueno, sí, señora. Bienvenida, Gaby Siga, aquí a la talabartería, a nuestro negocio familiar. Hemos tratado de mantenerlo siempre como en la misma época. Me encanta porque de verdad uno siente que viaja en el tiempo, pues viendo los lugares comerciales que están aquí alrededor, que son como un poquito más industrializados, todo ese tema. Aquí como que uno cambia, ¿no? Como que es como así, se detuvo el tiempo. Exactamente. Hace 50 años con lo tradicional de la talabartería. Esa es la idea, sí, señora. Para los que no saben o no ubican muy bien el término de talabartería, pues ellos se dedican a trabajar el cuero, es el arte de trabajar el cuero. Y sobre todo para los caballos, para el estilo de caballos de campo, de fincas, todo eso. Esa es la especialidad en la talabartería. Y pues al ladito se trabaja todo como billetera, cinturones, sombreros, todo lo que tiene que ver con el cuero. Y si usted está antojado de algo y no lo hay, pues se lo hace, ¿no? Todo. Aquí el cliente es el que tiene la palabra. El que manda. Si quieren mandar a hacer algo en cuero, lo que quieran, con mucho gusto se les hace aquí. Bueno, señora Luz, y también una pregunta muy importante. Ustedes ya son tres generaciones que van trabajando esto. Sí, son tres generaciones. Y cómo ha sido estar aquí, ver el cambio del barrio, ver cómo se ha industrializado todo, pero ustedes mantienen esa tradición y que le ponen mucho amor. Pues lo hemos hecho gracias a que a nosotros nos gusta mucho este arte, siempre nos ha gustado, lo heredamos de nuestro padre. Y fuera eso también de los clientes, porque son clientes de muchos años que han venido siempre manteniéndonos y aquí estamos. Bueno, la invitación a todos los del barrio para que vengan. Y se den cuenta que también hay unos lugares bonitos, entre todo este como caos del comercio que podemos encontrar, hay unos espacios que mantienen lo tradicional, rinconcitos de lo que fue Santa Inés. Claro, y los recuerdos, mucha gente entra aquí y de ahí mismo vuelve a su niñez. Bueno, mejor dicho, ya saben, los del barrio, súper bienvenidos para acá. Claro, con mucho gusto. Los esperamos.